Los expertos del Opsicori están pendientes de los movimientos sísmicos que se presentan en nuestra zona. Los científicos aprovechan las estaciones de monitoreo distribuidas en toda la región para ese seguimiento minucioso. Es crucial, cuantas más estaciones tengamos, más oídos están escuchando lo que está ocurriendo justamente en el suelo, en la corteza de nuestro país y en las zonas de subducción y entonces nos alertan con mayor precisión cuál es la geodinámica o los posibles cambios sismológicos que se están dando en la zona. Entonces, cuantas más estaciones tengamos, vamos a mejorar nuestra cobertura, vamos a disminuir la magnitud de completitud de la red sismológica en la zona, vamos a poder registrar sismos cada vez más pequeños y también podríamos establecer patrones, escuchar patrones o observar patrones que de otra forma no sería posible de poder ver si no tuviéramos la instrumentación. Y es que la región Brunca es un territorio sísmico que se debe monitorear de cerca. La distribución de la sismicidad puede que sea ligeramente distinta. También es una zona muy compleja, ¿verdad?, donde no solamente están ocurriendo sismos de mayoría intermedia, sino que también ocurre mucha microsismicidad y sismos lentos en esta zona del país. Entonces, esa percepción es quizá un poco generada por la gran cantidad de alertas o publicaciones que se hacen en tiempo real, pero también es porque se ha incrementado la cantidad de estaciones sismológicas en la zona, precisamente para poder anticipar y monitorear cómo corresponde una zona tan compleja. Y al aumentar la cantidad de estaciones sismológicas, entonces también se da un mejoramiento en la cobertura de los sismos, principalmente los más pequeños que ocurren en la zona sur de Costa Rica. Los expertos llaman a siempre estar preparados. Yo diría que la mejor recomendación es educarnos, ¿verdad?, saber dónde es que vivimos, cuáles son los potenciales riesgos de la zona en la que estamos. Riesgos naturales o riesgos geológicos como la ocurrencia de temblores ocurren en todo Costa Rica, no hay escapatoria, ¿verdad? Donde sea que estemos hay una falla tectónica que puede generar eventos sismológicos importantes y eso nos puede afectar también. Entonces, lo más importante es siempre estar educados. ¿Y educarnos de qué forma? Bueno, escuchar a las organizaciones que se encargan o a los institutos que se encargan de hacer monitoreo e investigación en procesos tectónicos, como el observatorio, como el Opsicori, y a prestar atención a cuáles son las indicaciones de la Comisión Nacional de Emergencias en caso de que algo pueda ocurrir. Pero siempre saber dónde estamos ubicados nosotros y seguirle la pista a los procesos sísmicos o tectónicos de la región donde vivimos es muy importante. Es la mejor herramienta para poder prevenir cualquier tipo de desastres, porque en el momento en que ocurre un sismo vamos a poder tomar la decisión correcta, en el momento correcto, porque ya conocemos de antemano cuál es el comportamiento sismológico de nuestra región. El sismo más importante del mes de julio se registró hasta el momento en el sur del país. El sismo más importante del mes de julio se registró hasta el momento en el sur del país.